Oye, pero ¿por qué terminaste con Andrea? ¿Con Andrea? ¿Y por qué terminaste con Mariuzzi? Cuéntanos todo. No, con Mariuzzi nunca empezamos. Bueno, fue una relación esporádica. No, es que con Andrea nunca formalizamos nada. Estábamos ahí, buena onda y eso. ¿Tú cacháis de eso? ¿Cómo es decir formalizar? Que yo no sé, porque yo soy súper conservador. Entonces yo... ¿Cómo es decir formalizar? En lo que está el toto, formalizar. Ah, ya, pero formalizar es decir, estoy pololeando. Nunca estuvieron pololeando. Estuvimos juntos. No, nunca. Solo fueron touchers. Claro, algo así, estuvimos juntos y... Y eso, güey. Tú dijiste que fue una relación corpórea. ¿Cómo así? ¿Solo corporal? ¿Cómo? ¿Corpórea? Sin alma. ¿Cómo un corpóreo? No, mentira. Salió la prensa, Matías. ¿Que yo dije eso? Sí, yo tengo una relación corpórea. No, imposible. Se explica un poco qué significa, me imagino. No. Imposible que yo haya dicho eso. Solo de cuerpo. Imposible que yo haya dicho eso, porque en tu vocabulario no se encuentra esa palabra. O que tú lo dijeras, Matías. No, además que yo soy el cáncer. Y los cánceres somos muy sentimentales. Sí. Tenemos las emociones así a flor de piel. Andrea también es cáncer. Ya, chula. Entonces, nos llevamos súper bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no...? Nada, porque... No sé. Yo estaba en otra cosa en ese momento. Estaba en otra. Estaba con otros proyectos. Estaba... Estaba en... No sé. Estaba en otras cosas. ¿Y volverías a insistir? ¿O a buscarla nuevamente? Es que... Es que con Andrea somos amigos. Nos vemos regularmente igual. Entonces... No sé. Siempre está ahí como... La pelota ahí... Como en la área chica. Nunca sabe. Nunca sabe. Nunca sabe, pero... Hay que estar ahí siempre... De la mejor forma y caballero como siempre. Mira...